Gracias a Radio Sonora por estar aquí con nosotros, aprovechamos este espacio para felicitarlos por sus 35 años que tiene de juzgado. Yo en aquellos años estudiaba Hermosillo y recuerdo perfectamente cuando sus primeras transmisiones. Fue en una época muy bonita de crecimiento para el Estado y sobre todo para Hermosillo también.